¡Vamos a la mano de un nuevo, Tachiqui! ¡Trener, acudio y malo que se va a la dos de una! Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Para bailar esto es una bomba Y las mujeres nos bailan así Así, así, así Todo el mundo, una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empiezo a manejar Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento no sexy Un movimiento no sexy Y aquí se viene el suelo azul con este bailar que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Para bailar esto es una bomba Y las mujeres nos bailan así Así, así, así Todo el mundo, una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora que se ven en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Un movimiento sexy